¿Qué es el ensayo? ¿Qué es el ensayo político, ensayo literario? Lo que ustedes están trabajando con su tesina es también un ensayo. Tiene determinadas características, puede abarcar cualquier tema como el que ustedes eligieron. No hay límites para la extensión. En el caso de la tesina, ahí sí les estoy marcando aproximadamente cuántas cuartillas tenemos que trabajar. Se están centrando en un solo tema. Ahí está la delimitación de su tesina. Desarrollan el tema sin agotarlo porque evidentemente no vamos a abordar todos los conceptos o todo lo que bien se ha podido escribir acerca del tema que ustedes eligieron. Dan una visión muy personal con las conclusiones que ustedes van a terminar redactando y están cuidando el léxico. Acuérdense que de eso trata el video anterior. Busca amenidad en la exposición para que a sus lectores no se les haga aburrido y eso sí, debemos de tener ortografía impecable. Estructura, tenemos la introducción o los preliminares que ustedes ya entregaron y subieron al Classroom. El cuerpo o desarrollo que sería su marco teórico, su marco contextual. Y la conclusión que serían precisamente el análisis de las encuestas que ustedes también ya enviaron al Classroom. Dentro del ensayo tenemos pasos para escribirlo, igual lo que hicimos incluso desde el semestre pasado. Seleccionar el tema, buscaron información, se fueron a lavas con celos, organizaron en fichas y después empezaron a redactar según como ustedes hayan reordenado su índice de investigación. Pasos para redactar es precisamente lo que vamos a empezar a trabajar ahorita. Especificar objetivos, responder por escrito las preguntas formuladas que hicimos también desde inicio, desde que seleccionamos el tema. Ya elegir un título va a ser hasta el final, redactar el ensayo, es decir, redactar sus conclusiones, redactar sus puntos de vista respecto al tema que eligieron siempre de una manera crítica. Bien, vamos a continuar, chicos, haciendo una recapitulación acerca de la estructura básica de redacción. ¿Cómo se dice, chicos, oración o enunciado? Teníamos aquí en los semestres anteriores que no es lo mismo enunciado que una oración. El enunciado va de mayúscula a punto, la oración la podemos tener dentro de un enunciado dependiendo del número de verbos conjugados. Según el ejemplo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ahí está, de mayúscula a punto tenemos un solo enunciado. Pero dentro de este ejemplo tenemos, fíjense ustedes, tres oraciones, tres verbos conjugados. Vine, dijeron y vivía. ¿Ok? Bien, si tenemos de mayúscula a punto enunciado y dentro de ese enunciado tres oraciones. Y este es un fragmento de Pedro Páramo, Juan Rulfo. Es el primer enunciado con el que inicia esta novela que yo les recomiendo ampliamente. No olviden, chicos, que tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. La oración simple es si yo digo, vine a Comala, punto y seguido. Me dijeron que acá, me dijeron, punto y seguido. Acá vivía mi padre, punto y seguido. Ahí yo estaría transformando un solo enunciado en tres con los puntos y seguido. Sin embargo, tengo nexos que a mí me van a ayudar a darle mayor amenidad al texto. Y por eso tengo tres oraciones dentro de un solo enunciado. Vamos a ver de estos tipos de oraciones, que serían las compuestas, cómo utilizamos los nexos, que son los que me dan variedad y continuidad, sin tener que estar utilizando a cada rato el punto y seguido. Si no, imagínense cómo se vería esto. Vine a Comala, punto. Me dijeron, punto. Acá vivió mi padre, punto. Feo el texto y no se le entiende gran cosa. Bueno, vamos a la siguiente. Nexos. Tenemos nexos o conjunciones causales, como su nombre lo indica. Me va a dar la causa o me va a expresar la causa, el motivo, la intención o una condición, incluso una objeción. Tenemos varios tipos de condiciones causales. La que expresa el motivo. Vine a Comala porque, ¿se fijan? ¿Cuál fue el motivo de ir a Comala? Porque me dijeron que acá vivió mi padre. Bueno, entonces también puedo utilizar el pues, el puesto que, ya que vine a Comala, pues acá vive mi padre. Vine a Comala, puesto que me dijeron que acá vivió mi padre. Vine a Comala, ya que acá vive mi padre. ¿Se fijan? Son los motivos por los cuales yo vine a Comala. Tenemos otro tipo de conjunciones causales que son de intención. A o a que, eso significan los paréntesis, que puede utilizar tanto la a solita como la expresión o la locución a que. Puede utilizar para, así sola la palabra, o para que. A fin de o a fin de que. Tenemos conjunciones causales de condición. Si, siempre que, con tal que. Si te comes la sopa, te voy a dar postre. Conjunciones causales de objeción. Aunque, si bien, a pesar de que. Vamos a ver un poquito más claro estos nexos a partir de ejemplos en la siguiente diapositiva. Bien, ejemplos de conjunciones causales. De motivo. Otra vez tenemos este ejemplo de Pedro Páramo. El por qué. ¿Cuál fue el motivo por el cual se llegó a Comala? Después, de intención. La muerte de su padre lo había forzado a que abandonara los estudios. También podemos decir, la muerte de su padre lo había forzado para que abandonara los estudios. En conjunciones causales de condición. Si no le hace a usted provecho, tírela. O el ejemplo que les daba hace un momento. Si no te acabas la sopa, no hay postre. De objeción. Un poquito más poético este ejemplo. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Bien. Vamos a ver más ejemplos a manera de ejercicios, chicos. Y yo les recomiendo que utilicen papel y lápiz. Y vamos a ir trabajando los nexos. Cada uno de ellos lo van a utilizar dependiendo del estilo que le quieran dar a su redacción. Compraré comida pues o porque el refrigerador ya está vacío. Esto ya es cuestión de estilo. Pueden utilizar porque. Pueden utilizar pues. Pueden utilizar puesto que. O incluso el porque. Todos estos nexos se pueden sustituir por porque. Insisto, es cuestión de estilo. No habrá reprobados puesto que todos cumplieron. Comenzaré a estudiar ya que pronto habrá exámenes. Vámonos con los nexos causales de intención. Me apresuré a comer para que me dejaran salir a jugar. Hizo berrinche a fin de que le compraran el juguete. Bueno, oraciones causales de condición. Tápate la boca siempre que estornudes. No todo el tiempo vamos a andar con la boca tapada, ¿verdad? Solamente que a menos que estornudemos. Llévate las cosas con tal que no molestes más. Ya no estés dando lata. Esa es la condición. ¿Ok? Llévatelo, pero ya no estés interrumpiéndome. Y por último, ejercicios con los nexos causales de objeción. Si bien no había terminado la tarea, se fue a jugar. Si bien no habían terminado de ver este video, se fueron a jugar. ¿No? Bueno, se levantó temprano a pesar de que se desveló. Aquí tenemos entonces varios ejercicios, varios ejemplos. Ustedes practiquenlo al momento de estar redactando sus conclusiones sobre los resultados que hayan tenido de sus encuestas para la tesina, chicos. Vamos con otro tipo de conjunciones, que serían las adversativas. Ya vimos las conjunciones causales. Ahora vamos a ver las adversativas que van a contraponer una oración afirmativa y una negativa. Es decir, o ponen juicios o muestra adversarios. Esa es una situación adversa. Si no pasa una cosa, tiene que pasar la otra. Y tenemos las conjunciones adversativas, nexos, que me restringen como pero, más, sin embargo, no obstante, solo que, ojo aquí, el más debe de ir sin acento, porque si le ponemos acento, me indica cantidad. Y también tenemos conjunciones adversativas de exclusión, sino, sino que, en cambio, en vez o en lugar de. Y por último, al contrario. Vamos a checar en la siguiente más ejemplos acerca de estos tipos de conjunciones adversativas. Bien, continuamos con nuestros ejemplos adversativos de restricción. No lee, pero vende los libros. Aquí tenemos algo que me restringe. Se fijan, la oposición entre dos ideas. Se supone que una persona que vende libros, por lo general le gustaría leer. Sin embargo, no siempre es así. Por eso, esta oración, ¿no? Esta oración compuesta. Ahí tenemos el verbo conjugado leer y el verbo conjugado vender. Unidos a través del nexo adversativo restrictivo, pero. Y luego tenemos nexos o conjunciones adversativas exclusivas. Recusipas. Quiere decir que si no pasa una cosa, tiene que suceder la otra. No trabajaba, sino que se distraía. No podemos estar trabajando y distraídos al mismo tiempo. Aunque ustedes a veces sí están disque leyendo y al mismo tiempo están escuchando el, con los audífonos ahí en el celular. Son música favorita, ¿cierto? Bueno, vamos a más ejercicios. Ejercicios de oraciones adversativas, bueno, restrictivas. La casa parecía desierta, más vivía gente ahí. No tenía muchos ahorros, sin embargo, pudo pagar la hipoteca. El gato cayó de la azotea. No obstante, no se hizo daño. No quería fortuna, solo un amigo con quien hablar. Bueno, y ahora los nexos de exclusión. Dejó la vida terrenal, en cambio, ganó el cielo. El pueblo se dejó llevar en vez de exigir. No se distraía, al contrario, trabajaba. Aquí, en el segundo ejemplo de exclusión, el pueblo se dejó llevar en vez de exigir. Si ustedes se fijan, el último verbo o el segundo verbo está en infinitivo. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que repetir el sujeto y se escucharía repetitivo. El pueblo se dejó llevar en vez de que el pueblo exigiera. El pueblo, el pueblo. Entonces, ahí ya estamos utilizando mucho el sujeto y por eso lo estamos poniendo en infinitivo. El verbo, ¿ok? Bien, vamos a... Me parece que esta ya es la última diapositiva. Vamos a revisar la siguiente. Bien, a ver, chicos, tenemos entonces nuestras referencias bibliográficas de donde yo tomé todo este material. Bueno, evidentemente, ahorita no podemos ir a la Biblioteca Vasconcelos, pero espero que ustedes recuerden sus experiencias de cuando fueron el semestre pasado. Está muy interesante. Y de aquí no quiero nada más pasarles la información, sino quiero que ustedes recuerden, por favor, cuál es el formato con el que deben de registrar sus referencias bibliográficas. Primero, el autor por apellidos. Por ejemplo, aquí, Altieri Fernández Nicolina, entre paréntesis, el año en que se publicó el libro, el título del libro en cursivas, el país, la editorial y el número de páginas. La siguiente referencia bibliográfica, pues son las fotocopias que apenitas y alcanzamos a llevarnos antes de que se suspendieran las clases por esto de la contingencia. son las copias de Chávez González, Pedro, de comprensión lectora y redacción, que son ejercicios para redactar textos argumentativos. No se olviden de hacer esos ejercicios, por favor, muchachos. Y por último, las referencias cibergráficas o su cibergrafía. Aquí tenemos la enciclopedia de ejemplos 2019, que sería la página tal cual y la fecha en la que se publicó este artículo que se llama Conjunciones Causales. ¿De dónde recuperamos este artículo? Ahora sí, la dirección electrónica. Y por último, ¿cuándo consultamos la fuente o cuando consultamos esta página en Internet? Bien, chicos, espero que esto les sea de utilidad. Sigan trabajándolo, por favor, estaremos en contacto la próxima semana con otro videíto. Hasta luego.